Buenas tardes. Soy Pepe desde el sur de Chile. Les agradezco efusivamente el que me permitan llegar hasta ustedes. No olviden tomar los cursos de atención al presente y de autoobservación. Están disponibles gratuitamente en el campus de la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención. La Asociación Canaria está también atenta a sus consultas o comentarios. Solo deben contactarnos. Hoy, con la confianza que hemos generado ya en nuestros contactos anteriores, voy a entrar brevemente en mi propio proceso de crecimiento personal. Con solo algunos detalles necesarios para el objetivo. Brevemente, mi vida ha tenido dos grandes etapas. Los primeros 65 años, entregados al trabajo y dormido bajo la influencia de la cultura. Viviendo como se suponía que debíamos vivir. No era mi vida. Era la vida que la sociedad me indicaba vivir. No atendía a la vida. El segundo periodo de búsqueda de algo más, por muchos caminos, pero siempre buscando fuera de mí. En el último quinquenio de mi vida, me dediqué al arte. Y en eso estoy. En el arte de atenderme a mí mismo, requisito para encontrarme conmigo. Todos sabemos que el arte puede ser trabajar con óleo y pinceles sobre una tela, con los dedos sobre la arcilla, con formones sobre la madera, con cinceles sobre el mármol o la piedra. Ese arte está regido por las reglas físicas de esos materiales. El material no se pone a tu disposición para facilitarte la tarea. Es más, frecuentemente se resiste a tus intenciones. No es dable que el material sobre el que trabajas colabore contigo porque lo que estás haciendo con él le agrade. Ese material no dispone de respuestas conscientes de lo que está pasando porque es un material inerte. Mi arte requiere también de unas herramientas y de un material a transformar. Hace unos cinco años descubrí en mi búsqueda nuestra maravillosa capacidad de poner atención al conocer a la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención. Cuando decidí poner atención a mi vida, me transformé en el artista y al mismo tiempo en el objeto de mi arte. somos el material primario y el objeto en la evolución de la humanidad. Somos al mismo tiempo la materia prima y también el artista que la modela, ya que no somos material inerte. Podemos atender a nuestra vida interior y estudiarnos con curiosidad y amabilidad. Son ampliamente conocidos los efectos de nuestros pensamientos sobre nuestro cuerpo, llegando con ellos incluso hasta provocar cambios bioquímicos que podemos llegar a lamentar. El pensar no es necesariamente saludable para nosotros. Nos juega muy malas pasadas. La atención tiene indudables efectos sobre nuestro cerebro y sobre nuestra mente. La atención limpia nuestros procesos mentales y evita el agotamiento de la mente, el desperdicio de energía y los efectos posibles sobre nuestro cuerpo. La atención nos permite administrar nuestros pensamientos. El material para mi arte es muy especial, es muy abundante, pero desconocido y sorprendente. Ese material soy yo mismo y mi entramado de sensaciones, percepciones, pensamientos, emociones, sentimientos, recuerdos, impulsos, hábitos, deseos, resistencias, actitudes, instintos, etcétera, etcétera. Mi arte trabaja sobre mí y la conciencia de mí mismo. Ese es el entramado profundo en el que se trabaja cuando se practica la atención al presente. El estar tan permanentemente conscientes de nosotros mismos como nos sea posible. Ello nos permite darnos cuenta cuando experimentamos la alegría de estar vivos, y cuando presentamos resistencia a lo que somos y sufrimos. No se requiere más argumentación para afirmar que atender a la vida es la forma de vivir la verdadera vida. Las comprobaciones generadas por las investigaciones de la práctica de la atención plena a la vida que somos son condundentes. Muy recientemente, muy recientemente, la asociación publicó 17 ejemplos de efectos de la atención sobre la vida. El atendernos, es decir, ponernos atención a nosotros mismos, nos cambia íntimamente y nos proporciona armonía, coherencia y sosiego. Aprendemos y crecemos conociendo y cuidando la vida. Repetir estas experiencias de claridad y atención a lo que somos crea actitudes y senderos cerebrales naturales de reacción interna a las situaciones que se nos presentan. Atendiendo al presente, estamos autocreando condiciones que nos llevan hacia la armonía y el sosiego. Estamos estableciendo caminos o hábitos coherentes de mantenernos atentos a la vida. Estamos en un proceso de autorregulación natural de nuestras vidas. En otras palabras, mientras practicamos el atender a nuestras experiencias emocionales, estamos poniendo en marcha un proceso de crecimiento personal, el proceso de autorregulación de la vida. Ponerse atención, atenderse con amor e interés por lo que somos es el arte de transformarnos a nosotros mismos. con esa presentación del proceso de autorregulación que es algo realmente maravilloso, lo he vivido, vamos ahora a indagar para sentir y poner y poner el proceso de autorregulación de la vida en marcha si no lo han hecho antes. En los momentos que provocaremos a continuación, primero, indagaremos el sentirnos sintiéndonos, sentirnos sintiéndonos a lo que nos desagrada. Si les ayuda pueden cerrar sus ojos durante estos ejercicios. Imagine que está escuchando la pieza musical que más le agradaría escuchar en este momento. tararela íntimamente o siéntala resonar en su interior por unos instantes y observe, ponga atención a cómo se siente. Imagine ahora sirviéndose ese guiso, el guiso que más le agradaría servirse y que está tal como a usted le agrada. Cierre sus ojos, si no los se venía cerrados, y traiga a su conciencia las sensaciones que recuerde al servirse ese guiso. imagínese incluso bocados de ese guiso en su boca en este momento. traiga a su memoria ahora en este momento el momento más cálido y amoroso que haya sentido en los últimos días con alguna persona o personas. Intente recordar ese momento y disfrute nuevamente ese momento de ese recuerdo. Ponga atención ahora a las sensaciones que percibe y que le muestran que está vivo. No siempre somos conscientes de que estamos vivos. Puede ser su respiración, el latido de su corazón, la temperatura de sus manos, la voz del que les habla. Todo eso le demuestra que está viviendo. Percátese de que está vivo o viva. con estos ejercicios usted se ha estado poniendo atención. ¿Considera importante sentirse a usted mismo a usted misma? ¿Cree tener otras actividades más importantes que estas o interpreta estos momentos como una pérdida de tiempo? ¿Había experimentado antes lo que pude experimentar en estos momentos? ¿Se molestó por mi expresión anterior de pérdida de tiempo? ¿Ha estado en su presencia por unos instantes? ¿Ha experimentado la presencia de quien más le ama que es usted mismo? Nadie le puede decir más claramente qué y cómo es su propia vida. intentemos ahora estos otros ejercicios. Recuerde cuánto sufrió o sufre aún por la muerte de un ser querido en el último tiempo. ¿Cuánto ocurre? ¿Podría usted evitar que esa muerte sucediera? ¿No es la muerte una condición por la que todos debemos pasar? El dolor es inevitable pero el sufrimiento sí lo es el sufrimiento es evitable puede usted imaginarse aceptando esa dolorosa realidad la muerte del ser querido me refiero tras solo unos días de duelo para desahogarse y morigerar su dolor natural. Suele suceder con mucha frecuencia que tras una situación desagradable caeramos en pensamientos que nos convencen de resistirnos a esa realidad que no nos agrada. ¿Ha experimentado ese rechazo suyo a lo que le sucede? Es difícil evitar esos pensamientos ¿Ha intentado olvidarlos? experimentemos un tratamiento distinto a esos pensamientos traiga a su memoria la causa de un sufrimiento o una experiencia que haya tenido en el último tiempo recordarlo le está provocando nuevamente dolor no intente olvidar es imposible siempre vuelve y más mientras más intentamos olvidarlos ¿Tiene ese mismo u otro pensamiento divagante compulsivo o persistente en este momento? ¿Sí? bien intente sentir su respiración o sus manos o lo que le sea más cómodo sentir inhibe el pensar tiene ocasión de hacerlo en este momento pues es así de simple cierre los ojos y ponga su atención en lo que ha elegido sentir sus manos su respiración lo que sea le pregunto ¿persistió su pensamiento mientras prestó atención a lo que sentía? este simple ejercicio crea como los anteriores senderos mentales de autorregulación para usted bien para ir cerrando esta sesión cualesquiera sean los ejercicios de atención al presente que usted realice si los hace si los hace con cierta frecuencia por ejemplo los ocho momentos del día que es una práctica que enseña la asociación irán generando en usted si no lo han hecho ya ese cambio de actitud que le llevará a una vida de armonía coherencia y sosiego las consecuencias son realmente maravillosas y ese es todo el esfuerzo que debe hacer para vivir plenamente su vida muchas gracias buenas tardes gracias